Hola, hola mis amigos, los saluda su amigo de siempre, Sonido Vampiro, el amante del Bajo Andalas, Texas Nos acabamos de levantar, ya son las 12 del día, hoy domingo nos acabamos de levantar La verdad que no nos hemos bañado, no nos hemos peinado Bueno, los saluda su amigo de siempre, Sonido Vampiro, el amante del Bajo Andalas, Texas Bueno, hoy les traigo otro video, sabroso, sabroso Además queremos dar las gracias a toda la gente que nos acompaña en YouTube Toda la gente que sigue a Sonidero se van en YouTube En Facebook también, en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en Tumblr La verdad que estamos en todas las redes sociales Acuérdate de compartir este video, darle click, activa la campanita Para que cuando subamos videos, pues te llegue la notificación Bueno, hoy les traigo un video Hoy no hicimos nada de Sonidero este fin de semana Así es que hoy nos fuimos con el vampirito A recordar cuando teníamos, que será, 7, 8 años Nos fuimos a las maquinitas Así es que esperemos y sea este video de tu agrado Disfrútalo, compártelo, recuerda tu niñez Y aquí les dejo este video Bienvenidos jóvenes Sabroso, sabroso Gracias por compartir Iniciamos ¡Suscríbete al canal! 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 Barroa del verde ¡Vamos! ¡No! Hoy estamos de diversión con la familia, con el vampiro Sonido Para no. No es bueno ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Chálo, chálo, chálo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.